Bienvenidos a un nuevo video con su amigo N. Capullol El hecho de grabarlos, así que voy a intentar grabar lo más posible hoy viernes que tengo bastante tiempo libre Así que voy a intentar grabar todos los videos que corresponden a lo de la semana Ya que no conllevan mucho de edición porque estos si los voy medio editar entre comillas Porque voy a estar usando el Camtasia, esto de pues quiero ver que tal, que tal nos va De todas maneras como pueden observar pues estos días fui bastante bien Y me dieron algunos otros consejos como los de alternar comida y calefacción Un día si, un día no, no estar haciendo lo que estaba haciendo anteriormente De que quitar todo completamente, no va a ser la misma manera de jugar Porque ya conozco algo de los días, entonces pues vamos a ver que tal y que tantas impresiones tengo Espero que la cámara se vea bien por la luz que hay ahí atrás, espero que todo salga bien Vamos con el día 10 Esto si, lo dejamos tal y como estábamos, 60 créditos, 4 familiares, una medalla y una vivienda de clase 8 Colequia remete contra los suyos, serie de espaderas basadas en espaderas falsas 2 de diciembre de 1982 Gobierno Astorsco, en 1982 Inspector, la Autoridad Divisional de Operaciones de Grecia Invisitara hoy su puesto planterizo Conduzca con extrema corrección Tengo mi ayuda acá, mi ayuda a esto ¿Qué onda? Bien Así que usted es el inspector de este puesto Eso quiere decir que está bajo mi responsabilidad Ha recibido 11 amonestaciones Puede que confiar en la lotería fuese un error Que esto le sirva de motivación Si, cuélguelo aquí en la pared, volveré dentro de 10 días Premio a la medicina No, o sea, no, no, Gloria Astorsca Ok, lo voy a colgar Pero, esos clases de premios no me parecen tanto Bueno Colegio MDA Tengo trabajo aquí Duración de sustancia Trabajo, dijo Esto ya está más con cuerda Lo siento, solo estoy de paso Ok En Colegia Hay Bedor Si, si hay Bedor Esto está correcto 1226 también está correcto Dorinel Basilei Ejejeje Este pasaporte es falso Ah, lo voy a poner ya del tiro El denegado Tiene bigote, tiene que ser hombre Está, es hombre Bueno, creo que es hombre Supondré que es hombre Espérate, ya le devolví el pasaporte X Imagino que lo tengo que comprobar De alguna manera No me debe de dar A molestación No, no me molesta Perfecto Eso sí Estos varían bastante Ah Tú eres dormistán Pero amigo Necesito Esto Para los contrajeros Hijo de tu madre Ok ¿Por qué no me lo querías dar? Turismo Un mes Tarea de visitar a los amigos 30 días 12 Tres Está correcto ¿Por qué no me lo quiso dar? En Orbistán Hay Lordaz Sí, sí hay Lordaz Si es él ¿Por qué no me lo quiso dar? Es hombre Lordaz Está todo en regla Y no me lo quiso dar Los sellos Puede ser que sean los sellos Pueden ser los sellos ¿Verdad? No, no está correcto Pues según yo No tenía fallo Según yo A ver ¿Qué fallo era? Es que no me lo quiso dar Debería tener al... Oh, bueno Ok Oh No Vale Sí, sí, sí Lo que quieras amigo Pero tu pasaporte ¿Qué? ¿Cómo preguntan ¿Qué es un pasaporte? A estas alturas del juego Eso sí me acuerdo Me niego Y será mejor que no te toque Hasta que no te des Al detrás derecho Entra solo Creo que estoy de broma Los tigros no breguemos Déjame pasar Y... ¡Toc! Esto sí Sí me acordaba de eso ¿Cómo olvidarme de esto? Toma macanazo Para que se calle A ver Ahí va Ese pasito Paso Cadáver Cabrón ¿Por qué? ¿Por qué me hacen? ¿Por qué me hacen esto? Ok Ahora te voy a checar Más minuciosamente Porque no me gustan Estas mentirillas Pitor Barbaroski Hombre Shingleton En Unión Federal Sí, sí hay Tránsito MDA Sí Es hombre Sí es hombre Y creo que Bueno Vamos a proseguir Una molestación Me la puedo comer ¿No? Ya Paso Ok 63 kilos 1.70 Sí Bueno, no sé 1.70 Es esto Orwech Bonnor Que yo sepa Es Orbech Bonnor De estos más o menos Y aparte tengo la ayudita Aunque está en inglés Pero Es Orbech Bonnor Amigo A ver ¿Cómo te explico? Que es Orbech Bonnor Vas detenido Te iba a negar la pasada Pero como Como eres estorcano Y aparte es mi segunda detención Me van a dar dinerito Así que está bastante bien Ah, esto ya lo recuerdo Voy a Eh Voy a pasarlo rápidamente Simplemente Es ponerlo aquí Que case con los huequitos Y Mikhail Zalato Eh En el video anterior La verdad Cometí el error De no dejarlo pasar O no sé si sea un error o no Pero pues Realmente me da igual Eh Voy a hacer lo mismo No voy a hacer lo mismo Me quedaría un par de semanas Ok Ok Javier Alvarado Acá dice Iván ¿Tienes varios nombres? Déjame adivinarlo Dame las huellas Si no tienes un alias Vas para Vas para Vas para afuera Sin alias Conocido Es lo único Que quería saber Sin alias Conocido No tienes alias Conocido Mi amigo Así que vas para afuera Eso ya lo manejo Un poquito mejor Porque antes Lo manejaba terrible La verdad Antes de que me digas algo Eres extranjera Hijo de su madre ¿Por qué lo hacen así? Lorena Beloban En Orbistan Ailornaz ¿Sí? ¿Qué me dijo? Era un mes Estar aquí un mes Por turismo 12 17 No sé por qué Es mujer Si todo está correcto No sé por qué Cojones Me dice No me lo van A ver Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Y el iPod A ver Voy a empezar Esto con esto Debería haber checado El resto del pasaporte Pero Este seguro De que es hombre O sea Es horrible Como para que Lo siento Lo siento Demasiado Está bien Si es mujer Está bien No hay problema Es mujer Perfecto Es mujer ¿Qué voy a saber? No parecía mujer Ok Pues el día Lo hice bastante mejor Que la primera vez Vamos a hacer todo esto Y Robo de ministerio de admisiones Ah sí Esto es lo de los sellos Por eso No debí checar sellos Me acordé En este día Pues ya te dicen Y te hablan un poquito Sobre los sellos Y qué debí haber hecho De hecho Dice Gobierno de Astorska Ministerio de admisiones Violetín oficial Inspector La entrada del personal No autorizado En las oficinas De la MDA Puede haber comprometido La confiabilidad De las planchas Con las que se imprimen Nuestros sellos oficiales Aunque no se robó Ningún objeto de importancia Inteligencia Opina que las redes Ilegales Pueden hacer Ver empezado a facilitar Documentos oficiales Astorcos Verifica su validez De los sellos Incluidos De los documentos Requeridos Coteje Los sellos Sospechosos O ausentes Con sus entradas Correspondientes En el capítulo De comunicación Y reglamento Gloria Astorska Esto Significa Más trabajo Porque habrá que Checar los sellos Pues ya lo estaba Haciendo desde hace rato Pero bueno Por ejemplo Creo que el primero De por si Se nota que aquí El sello Le hace falta Una raya Y Por ejemplo El permiso de entrada Tiene que tener su raya Y lo de la MDA O sea que esto es falsificado Ni te voy a denegar La entrada Te voy a detener directamente Porque falsificación Ya es un delito A los que sean por fal Bueno Es que realmente El resto de los pasaportes Igual Si son falsificados Es un delito Hey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo recuerdo Que ese compañero Ese compañero Me acuerdo Me acuerdo Que lo tenía bien Así que vamos a ir rápido Astor Que es la mejor Y me dan la segunda medallita Que ya la había sacado Igual Así que pues Para hacer lo mismo Que Que el video pasado Más que nada Eso está bien MDA 12-15 Duración de sustancia Un par de semanas Hijo turismo Quiero trabajar aquí Me equivocado Yo vengo Y si está buena Eso con esto Está bien Nadeja Lizoba De Jain Jain En Imporia Jain Jain en Imporia Si es mujer Eso está correcto Eso está correcto Así que creo que Le vamos a dar El visto bueno ¿Por qué no? Pasaporte no estaba vencido Así que debe estar bien ¿Por qué no? No Me tenías que dar Cinco más Sí pero no voy a detener A más gente Hasta que me pagues Así que A menos que sea Fajificación de los sellos Que me lo acaban de mostrar Y me lo acaban de decir Los voy a detener Si no No lo voy a detener Por un error En su pasaporte Es que me lo hacen Difícil Es que me lo hacen Difícil No No lo voy a detener Simplemente le voy a negar La entrada De hecho Este es Seator Mikhail El cual Esto de Como se dice Es el de Encio Pero Como ya sé Quien es Esto y todo Voy a Tratarlo Voy a tratarlo Como lo hice La vez pasada Si no has podido Conseguir uno Vas por La orden Te vas a observar De hecho Lo mismo Cuando me dijo Lo de la orden Fue que chequee Lo del nombre Y estaba Lo de Mikhail Ahí Vamos a poner El soporno Acá Mikhail Saratov Y la otra Es Stephanie A Stephanie La iba a dejar pasar Pero no me No me salió Tropikop Junaito Tropikop Junaito Ok Es hombre Es hombre No sé Ahora dudo Que sea hombre Esto cualquiera 1225 Para siempre Inmigración Voy a quedarme Aquí Ok Esto con esto Es correcto En república Hay Bostán Si Si hay Bostán En república Esto con esto Esto con esto Y Pues me parece Todo en regla Mía Ok Si me parece Todo en regla Espera Ya estoy Ya estoy Viendo visiones Documento Permiso De entrada Si Esta al revés Esta al revés La línea No Si lo percate Al último Vas para adentro Dije que Si era por Por esto Detenemos a la persona Si no El problema De esto Es que Ustedes Hacen mucho mejor Que la esposa La verdad Voy a quedarme Aquí Inmigración Para siempre 1229 Correcto Hombre En Enkyo Hay Emporia Enkyo Si Si hay en Enkyo El Sello Esta bien Eso con esto Esta bien Daniel Genix Genixiki Esta bien Esta bien Esta bien Y Para mi Todo esta Correcto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Eh Si Nada más me dice De lo que cometí El error De no haber dejado El primero Ok Eso esta tardando Mucho A ver Turismo Un mes Me dijiste Me quedare un mes Quiero ver el pais Perfecto Esto con esto Esta correcto Kerensky Pieter Si Hombre De Sukenkyo En Impura Sunkeido Sunkeido Perfecto 11 Uff Documento vencido Amigo Que pena Dale Pasaporte Que quiero tratar A uno más Perfecto Parece que podemos Tratar a uno más Porque el tiempo Ya esta volando Colequia Vedor Si hay Vedor En Colequia El sello Esta bien 14 días 12 26 Este con esto Esta bien Irena Insecta Si tienes alias Te la rifas Si no Vas para afuera Tienes alias Irena Y Jan Si Perfecto Puede ser El error Que te encontré Mujer Así que Aprobada Perdón Por el escaneo Pero Era necesario Ok Pujo a tiempo 12 31 Bostán Es república Bostán Si Es mujer Si Lena Ollazkova Si Si Inmigración Para siempre Me dijiste que iba A inmigrar Si El problema Y como ese Eres el último Te voy a terminar Deteniendo Porque Esto tiene una cruz Amiga Pues la verdad Creo que lo hice Bastante mejor Que la primera Vez A ver Veremos que tal Y espero que esta vez Se haya grabado bien De todas maneras Lo voy a checar Cualquier cosa Ah Aquí pasa algo Muy 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 Sospechoso Aparte Que Eh Ensi Me dice Lo del dinero Me dice Lo de Que Tenemos el problema Del dinero Por así decirlo Y nos regala Mil Si En todo el juego Hemos estado Teniendo problemas Con el dinero Como 60 80 O algo así Me pareció muy raro Que Ensi Te diera Mil créditos Me parece Ridículamente mucho Y preferí no aceptarlo Así que voy a hacer Lo mismo Que hice en el video En el video Que intenté grabar Anterior Lo único que decir Voy a quitar Ahora solo La calefacción Y voy a hacerle caso Pues a los suscriptores Que me dijeron Que vaya alternando Comida un día Y calefacción Otro Comida un día Calefacción el otro Así prácticamente Sigo ahorrando Solo que pues bueno Esto de Evito que mi hijo Se enferme cada rato Y pues bueno gente Esto es todo por este video Espero que lo hayan disfrutado Y sobre todo Que se hayan entretenido Un rato Recuerden que pueden seguirme En redes sociales Tanto Twitter Como Facebook Donde normalmente Publicaré los links De los videos Que voy a subir En el canal de Youtube Asimismo En mi Twitch Donde vamos a hacer El stream De más que ayudas Los suscriptores Esta semana Va a ser Jugando con BN Capullol Donde los suscriptores Van a dar las ideas Y vamos a hacer Pasar las manos Que ellos quieran Con un personaje De cada una de las cuentas Pues porque ya no tengo héroes Eso pues ya saben Lo vamos a hacer en Twitch Y generalmente Va a ser domingo Y por ahí de las 3 de la tarde Lo más seguro No es 100% Pero es lo más seguro Y pues bueno gente Esto es todo por el video Yo fui BN Capullol Y nos vemos En el próximo video Adiós